Rememoramos un caso muy sonado hace muchos años. Juan Cáceres tiene más detalle y nos cuenta. Juan Adelante. ¿Qué tal Mercedes? Buenas tardes. Bueno, sin dudas esta va a ser una de las noticias del día porque fue confirmada la orden de libertad para Hugo Tomás Ramírez Sosa. ¿Quién es él? Lo recordamos como aquel profesor que había matado y descuartizado a su alumna quien también era su pareja sentimental en el año 2012. La orden fue emitida esta mañana por la jueza Yolanda Morel. El caso habla de que el 27 de enero del año 2002 se había dado el hallazgo de los restos de esta mujer identificada como Marta Raquel Orué Hirakawa, su torso en primer lugar y posteriormente otras partes, otros miembros de su cuerpo en bolsas negras a lo largo de varios puntos en la ciudad de Lambaré. Se había realizado un allanamiento en la vivienda de Ramírez en ese entonces en donde se constató que había pruebas que lo incriminaban. Un juicio oral de público terminó por condenarlo a 21 años de cárcel pero recibió la orden de libertad esta mañana tras 14 años de cárcel y aparentemente por buena conducta según el oficio que estamos manejando hasta el momento extraoficialmente. El profesor Hugo Tomás Ramírez enseñaba en una conocida universidad era profesor de esta alumna con quien mantenía una relación sentimental y bueno ya en tiempos en que estaba en el penal impartía cursos, daba clases de matemática a varios internos y había declarado en varias entrevistas que había logrado reencauzar su vida y que sí era posible recuperarse digamos como parte de la sociedad en un penal después de haber cometido este horrendo crimen. Es lo que decía en varias entrevistas a lo largo de estos años el profesor Hugo Tomás Ramírez. Estamos en el departamento judicial de la policía aguardando la llegada de Ramírez ya que este es un procedimiento que consiste en enviar la orden de la justicia al penal de Tacumbú en primer lugar y posteriormente remitir al preso junto con la orden al departamento judicial de la policía para digamos concretar la libertad emitida por esta jueza compañeros. Un trabajo Juan, seguimos aguardando. Marta Raquel Orué Giracagua, una ciudadana de ascendencia oriental oribunda de Santa Rosa Misiones. Un caso sumamente sonado en ese momento y sobre todo por el tenor y la intensidad con la que sucedieron estos hechos trágicos para con esta mujer quien era su pareja sentimental además de su alumna.